Vamos ahora al sur del departamento de Guatemala, específicamente a la entrada a San José Villanueva, en el municipio de Villanueva, donde se reporta ya congestionamiento vehicular a esta hora debido a que un vehículo pesado ha sufrido desperfectos mecánicos. Vea usted qué constante es esto realmente, qué lamentable. Los dueños de este tipo de vehículos deben invertir lo que sea necesario para garantizar el funcionamiento de los automotores para que sea óptimo. Afortunadamente, en este caso no estamos hablando de un accidente, pero este tipo de acciones pueden provocar accidentes, por supuesto. Ya la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva está también en este momento coordinando para que llegue los operadores de las grúas, evidentemente teniendo contacto también con los dueños de este vehículo pesado para poder retirarlo cuanto antes. Esto está ocurriendo, como le indicaba, en el ingreso a San José Villanueva, es decir, que está afectando a los automovilistas que a esta hora transitan de norte a sur. Para que estemos claros, para los que están utilizando la ruta al Pacífico con dirección al municipio de Villanueva, a Matitlán, Escuintla, por ejemplo, tómelo en cuenta entonces, porque a esta hora se reporta congestionamiento vehicular en la entrada a San José Villanueva. Y con esta noticia llegamos al final de nuestra participación acá en TN23. Diana Alonso y Alan Alfaro, de lunes a viernes.